6 Salgo entre el que tu fraider del aeropuerto Me dirijo al baño, me lavo las manos en el lavadero Me mojo la cara, me prendo el cabello Sé que eres pequeña, pero eres hermosa Voy a comprarte una casa gigante en Varsovia O un tigre de mascota Vivamos juntos alejados del mundo Disparemos 400 tiras por minuto Con visión nocturna Escucho un reino espeluznante que perturba mi mente Máquina, me acobia, me da fobia Esa es la muerte que ronda el microondas por delante Y me espera en el último concierto Donde me hicieron a la radio que estaba muerto 5 palados impactaron en mi pecho Me desplome, caí al suelo Él lloraba mirando al cielo Sin saber que esto sería eterno No te culpo por ello Ahora soy un ángel conterno Que te cuida y descuida Nací para quemarme en el infierno A dar mi vida por ti sin que me quemara el fuego Amante de los roedores Mis mordedores se devoran tus costillas Con sus dientes amarillos corren por las cañerías Un laboratorio en el desagüe Mutando arpías Ave María arpía Jorge desapareció en la alcantarilla Mis miedos no se controlan con pastillas Cuando los globos rojos me evitan Voces de niños gritan En su guarida subterránea se transforma en araña Un cerebro de asesino Rey de todos los vampiros Que han caído abatidos en el mundo de los vivos Despierto de la tauda Acompañado de arañas Alejado de la luz Sus patéticas estacas Me dañan Como una fuerza sobrehumana En su guarida Yo ¿Cannas aquario? No Yo My Itad La Hindu Escolior Escolar